Muchísimas gracias cabada muy buenas noches para ti y para esos que están en casita justo a tiempo con la autoridad del tiempo hoy nos despedimos oficialmente de la primavera dándole la bienvenida al verano en eso de las 5 y 14 de la mañana solticio de verano el día de mañana lo que significa que tenemos el día más largo del año más de 15 horas de sol para la ciudad de Nueva York el día de mañana con un cielo parcialmente nublado en este momento vientos vienen soplando del noroeste a 7 kilómetros por hora y la temperatura mínima en el área metropolitana es de 17 grados hercios república dominicana seguimos con incidencia de vaguada y onda tropical causando precipitaciones en la isla vemos aquí esas formaciones de tormenta durante la mañana ya luego de las 7 de la noche donde vamos a ver más precipitaciones en la mayoría de las provincias de nuestra república dominicana así que vamos a sacar esos paraguas y a utilizar ropa ligera ya que va a haber mucho calor en este momento la temperatura mínima es de 23 grados hercios los vientos soplan del norte a 10 kilómetros por hora humedad relativa de un 88 por ciento y la precipitación de un 61 por ciento nuestra fase lunar vamos a ver una luna menguante que sale esta madrugada a las 12 y 56 y se esconde ya en la tarde a la 1 y 11 el sol para el día de mañana salen eso de las 6 y 4 de la mañana en el gran santo domingo y la que se oculta a las 7 y 18 de la noche las condiciones para mi santo domingo máximas temperaturas que van a alcanzar los 31 grados hercios y las mínimas 22 grados hercios viento suplando del este sureste y arrastrando mucha humedad a 12 kilómetros por hora humedad relativa de un 72 por ciento y la precipitación de un 33 por ciento esto es todo de mi parte pero con esta información regreso contigo allá al estudio con esta información regreso contigo